Chicos y chicas, en la descripción hay tres links en los cuales van a poder conseguir toda la nueva agenda semanal. Es mi página oficial de HolaSoyJoseGames, en la cual estoy regalando bases, élites, diamantes, skin, entre otras cositas. Los tres links están en la descripción. Ve a visitarla porque los premios son por tiempo limitados. No te quedas sin tu premio. ¡Ve, crack! Hola chicos y chicas, espero estén muy bien. El día de hoy les traigo un videazo el cual les va a encantar. Hoy les traigo de nuevo a Vaca Sin Leche y a Cara de Hormiga en esta nueva serie que contará con cuatro capítulos. Así que si ustedes quieren ver la segunda parte de este video, pues vayan dejando 15 mil likes. Quiero que vean el video completo porque se tratará de que Vaca Sin Leche se enamora de una chica y lo engaña. Sí, y Cara de Hormiga va a tratar la manera de salvarlo. No les doy más spoiler, así que disfruten esta serie y por favor, vayan reventando con mucho like, 15 mil likes y traigo más videos. Y les quiero recordar de que gracias a ustedes soy lo que soy. Sin ustedes yo no sería nada, así que les agradezco todo el apoyo inmenso que me han dado. Los amo en serio. Y pues chicos, sin más que decir, pasemos a este grandioso video. Si ustedes quieren la segunda parte, coméntenlo ahí abajito. Los amo, cracks. Disfruten a Vaca Sin Leche y Cara de Hormiga de nuevo en una serie, cracks. Chicos yo sé que algunos no me conocen pero soy Cara de Hormiga. Y junto a mi hermano decidimos salvar a Vaca Sin Leche ya que se metió a problemas. Si logramos salvarlo les daré una buena paga. Están listos porque yo si lo estoy. Señor Cara de Hormiga, mi gente está preparada y ellos van a abrir fuego con la policía. Confíe en nosotros, porque nosotros somos el cartel de las Vacas Lechosas. Muy bien Vacas Lechosas. Nosotros nos metemos a salvar a Vaca Sin Leche y ustedes atacan a los policías. Así que tranquilo Cara de Hormiga, hay que tener un poco de confianza. José Games tienes razón, hay que confiar en ellos. Así que súbete a la moto y vámonos a rescatar a Vaca Sin Leche. Vacas Lechosas vamos no se queden atrás. Esta misión es de las más importantes, hagamos las cosas bien. Cara de Hormiga, una cosa te quiero decir. Esta es la última misión en la que te ayudo. Porque tú y Vaca Sin Leche solo en problemas se pasan metiendo. Así que es la última vez. Hermanito tranquilo, después de este favor te puedes ir lejos. Ahora si Vacas Lechosas su misión es distraer a esos policías en lo que nosotros entramos a salvar a Vaca Sin Leche. Sigan órdenes y no arruinen la misión. Vacas Lechosas cubranse bien, y ataquen directamente. No tengan miedo, que estos son policías de papel, no podrán hacernos mucho daño. Vamos cara de Hormiga, los dinosaurios están haciendo bien su trabajo, están matando a los policías. Por favor no vayas a arruinar esta misión, saltemos por acá, porque vamos a espaldear a los policías. Oye, ¿qué haces arriba? Perdón la he cagado, pero ahorita me bajo, no te enojes. Y esos disparos, creo que es la gente que quiere salvar a esta Vaca Fea. Cubriré la entrada y los demás policías apuntéle a esta Vaca. Por si entra esa gente, abren fuego sin miedo. Muu, muu, yo sabía que iban a venir a salvarme, así que ya seré libre muy pronto, y ustedes policías van a morir, eso se los aseguro. José, matalos tú, yo tengo mucho miedo. Cara de Hormiga, todo quieres que haga yo, así que muere policía, matamos rápido, muere, muere, entra cara de Hormiga. Vamos a matar a todos los demás, aquí está la chica, muere desgraciada, dispara, ayúdame. Muere, 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 sí, creo que ya está, Vaca Sin Leche a salvo. Vaca Sin Leche, ¿dónde estás? Ahí está, Vaca Sin Leche, mira quién te vino a buscar, tu mejor amigo. Hola mejor amigo del alma, jamás te abandonaría por eso vine a salvarte con mi hermano y con las vacas, me hacías mucha falta, y ahora que piensas hacer Vaca Sin Leche. Muu, muu, cara de Hormiga eres mi mejor amigo, nunca me has abandonado y por eso te quiero, la verdad quiero pasar mucho tiempo a tu lado, llévame contigo, y a los demás muchísimas gracias por salvarme. Eres el mejor amigo que pueda existir, así que vámonos pues, yo te llevaré a ver este hermoso mundo, tengo tantas cosas por contarte, en el camino te cuento como me violaron cuatro negros en una fiesta, fue muy rico. ¡Qué felicidad ver a mi hermanito y a sus mejores amigos contentos! Me alegro mucho, espero que disfruten siempre, que les vaya bien. Oigan, ¿quién fue la vaca que se tiró un pedo? Yo creo que vos fuiste, ¿cómo apestaba eso? Ya es hora que sigas tu camino, ya la pasamos super bien, debes de irte para tu casa, Vaca Sin Leche espero verte nuevamente pronto, porque tú, eres mi mejor amigo. Muu, muu, cara de Hormiga pronto volveré a visitarte, ya es hora de irme te cuidas, que bonita es la vida de libertad ahora me iré para mi casita, y buscaré un mi trabajito. No quiero vivir más, esta vida me ha tratado como una basura, espero un auto pase sus llantas encima de mí, sería lo mejor porque yo no valgo nada. Muu, muu, y esa señorita que hace a media calle, usted porque se pone en la calle la puede atropellar un auto, tenga más cuidado porque la vida es muy linda, y perderla en un segundo no sería lo justo, ¿o le pasa algo a usted me puede decir? Amigo la verdad me siento muy triste, todos me discriminan por ser botsita, por no poder jugar bien, y por eso me quiero morir la vida no vale nada, ya estoy harta de que todo el mundo se burle de mí. Muu, muu, señorita yo sé que es difícil, pero no se rinda, incluso si quiere yo la puedo ayudar a mejorar, yo soy una buena persona. Vaca linda, se lo agradezco, pero ya no confío en nadie menos en usted, siempre me tratan mal por eso seguiré mi camino sola, no quiero que me siga, usted solo siga su camino por favor. Allí viene esa botsita fea, le haremos burla por ser tan fea, ¿a dónde vas botsita horrenda? Das asco no quiero que vuelvas a pasar por este lugar, acá solo gente adinerada o de buena ropa pueden pasar, y tú no eres nadie, eres una simple botsita. Me hacen sentir mal, saben tengo sentimientos pero sé que algún día, podré tener bonita ropa y ser una gran jugadora, solo que ya no me molesten más. Siempre serás, una asquerosa pobre, me das asco. Muu, muu, pobrecita la botsita, se burlan de ella, la gente es muy tóxica, ya nadie respeta a nadie, por eso la ayudaré, porque es una chica humilde y nueva en el juego, así que toma, maldita desgraciada burlista, no hagas de menos a la gente de bajo nivel. No puedo seguir así, buscaré un arma y mataré a todos los que me hacen de menos, ¿y ustedes qué? ¿También se burlan de mí? Ya perdí la fe, en la humanidad, me siento muy deprimida, no sé si seguir adelante o quitarme la vida. Ya perdí, a la botsita, y yo que la quería ayudar, me dio lastima, por lo que veo allí anda, espero que no le hagan más daño, no puede ser quien le explotó el barril, tanta gente mala hay en este juego, ahora no sé cómo salvarla, tengo mucho miedo. Qué asco es una botsita, pensé que habíamos atrapado a un millonario, pero es una pobretona, gastamos balas por nada, ni ganas de matarla me dan porque una bala vale más que ella. Ya por favor, me están dando ganas de llorar. Muu, muuu, malditos asquerosos como los odio, mueran desgraciados dejen en paz, a la botsita que les pasa, ella no se mete con nadie, y ustedes le hacen mucho daño, botsita te ayudaré. Quien me ha salvado es la vaquita, es una buena persona, vaquita dime por qué me ayudas, si yo soy una chica que no vale nada, me presento me llamo Eva, estoy muy agradecida con usted. Muu, muuu, un gusto Eva, yo me llamo vaca sin leche, la ayude porque es una chica maravillosa, y la verdad la quiero ayudar a mejorar, sígame la Jare una gran jugadora. Gracias mi vaquita, y si quiero aprender a ser una gran jugadora, haré lo que usted me diga. Eva, mi niña querida, mira como lo hago yo, luego lo haces tú, te enseñaré a disparar, y también a pelear. Eres muy buen jugador, me gusta que me enseñes, eres el mejor vaquita linda. Muu, muuu, tú eres la mejor Eva, ahora te toca a ti hazlo, tú puedes, eres una chica muy inteligente, como me gusta verte mejorar, en un mes que hagamos esto todos los días, serás una gran jugadora. Esto es el salto del tigre, y con esta técnica podrá asesinar a una persona de una patada, así que usala con cuidado. Siento que ya mejore mucho, ahora solo me faltan mis cuernitos de reina, cuando mejore en un mes van a salir, lo sé. Llevo un mes buscando a vaca sin leche, y me dijeron que en esta casa vive, vaca sin leche donde estas necesito que cumplas tu trabajo, ya lo vi, esta con su novia que bonitos, pero las cosas no son así, vaca sin leche que te pasa, tu sabes que te falta un trabajo, y la verdad tienes que cumplirlo, no me interesa si tu novia esta aquí Mu, mu, señor usted no me ayudó cuando me metieron preso, y fue por su culpa, y la verdad ya del trabajo, Eva, amor mío me tengo que ir por mucho tiempo, es del trabajo que te había dicho Vaca sin leche, te entiendo y sabes que yo te voy a esperar aquí, tu eres mi novio, yo te apoyare siempre, ese chico que guapo, la verdad no se si para el yo me vea bonita Vaca sin leche, esta es la mercadería es droga, despidete de tu hermosa novia, y te vas lo más rápido posible, que necesitamos dinero Mu, mu, Eva, mi querida novia volveré en un mes, me esperas en Factory, yo llegaré allí, yo te enseñe a defenderte no dejes que nadie te haga daño, te amo amor de mi vida Con cuidado amor de mi vida, yo te esperaré en Factory, que te vaya muy bien, usted señor como me veo, soy bonita o fea, que hace un mes nadie me quería, dígame estoy hermosa Vaca sin leche me dijo que aquí vivía, creo que me confundí de que casa, pero escucharé que le dice, ese chico a esa chica Estás hermosa, esos cuernitos dorados no a cualquier chica le salen, me encantas, vamos a dar una vuelta en mi auto mejor Mejor ya me voy, ese chico se ve adinerado, me puede hacer daño Mu, mu, ya hice el viaje, después de un mes vengo a buscar a mi querida novia, donde estará Eva, ella es mi querida novia, no, que es lo que veo, si, es mi novia con mi jefe, no, no Mu, 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 mu Mi niño lindo, me quedaré contigo siempre, tú me haces muy feliz La verdad dejaré a esa vaca por ti, tú eres millonario y me haces muy feliz Mi chica hermosa, esos cuernitos me encantan demasiado Y es hora de irnos lejos de este lugar, te llevaré a la mansión que tengo Muu, muu, me parte el corazón ver a mi novia con otro, yo le enseñé a jugar a todo Y ahora me cambia así de fácil, así que me quitaré la vida, no quiero vivir más en este mundo de mierda Ja ja ja, mira lo que está atrás, es vaca sin leche, sabes algo yo contigo no quiero nada Así que quiero que te larges de este lugar, yo me iré con este chico Así que amor vámonos de este lugar me da asco ver a esa vaca asquerosa Eva, amor mío, por favor te lo pido, no me dejes yo te amo demasiado Maldita desgraciada te fuiste cuando más te amaba Ahora lo único que me queda hacer es esto, me quitaré la vida de una vez De nada sirve estar solo, siempre me pasa lo peor a mi Mejor amigo, por favor bájate de ese lugar, no te quites la vida sabes hay más chicas que estrellas Vas a encontrar una muy pronto, por favor mejor amigo no lo hagas Muu, muu, es demasiado tarde mejor amigo, te amo cara de hormiga no me olvides nunca Vaca sin leche, no lo hagas me partes el corazón Esta historia continuará